Bienvenidos a esta, es cuarta, ¿no? Cuarta reunión sobre el tema. A ver, yo he tenido o he recibido un mensaje de Jai Sri que me dice que se ha tenido una, bueno, no sé si es una reunión o simplemente los miembros del comité se han reunido o no para hablar sobre, a ver, ¿sobre qué? Pensamos, sí, el enfoque, a ver qué enfoque damos hoy y ahí pues la idea es hablar de algo más bien positivo, simplemente, no sé, hablar de, como el tema es lo que queda pendiente, de cómo reaccionar a agresión, ¿no? Eso es parte del, bueno, sí, es parte del cuidado, especialmente si se trata de, no a agresión propia, sino a otra persona, y somos testigos quizás, nos enteramos y a ver qué hacemos, o a lo mejor no se hace nada porque no es nuestro problema o no es, no nos corresponde, ¿no? No hay que meterse donde no me llaman o algo así, a veces esa actitud se puede tener. Y me dice algo que estaba pensando después de leerlo que, a ver, como quizás empezamos ahí, que aparentemente no he visto ese texto de Mishaka Devi, que es la presidenta en Bakti Benantamena, la conozco desde hace 50 años, estuvimos juntos en Los Ángeles en el 75, y ella aparentemente, no sé si a lo mejor Yaishi nos puede definir un poco más, como protección, o sea, da una definición de protección que no lo tengo muy claro o quizás hay que, sí, hay que aclararlo un poco más en el sentido de permitir y promover que otra persona, especialmente otra devota, otro devoto, o especialmente el cónyuge en una relación matrimonial que se permita y se promueva que pueda realizar servicio revolucional de acuerdo a su talento y no reprimir ese propósito de realización espiritual Me cuesta un poco entender cómo esto es protección porque hay que definir las palabras y no estamos hablando de una cosa que uno entiende una cosa o otro entiende otra cosa que no nos conviene, creo O sea, normalmente no sé si hace falta que lo explique más quizás empezamos con SIP definir la palabra o el concepto y de ahí creo que se aclara qué es protección y qué es cuidado O sea, cuidado en inglés es care eso es, si supongo, es la palabra adecuada en español entre protección y cuidado que hay una diferencia cuál es la diferencia o cuáles son las cosas que tienen en común y quizás, pues no sé en vez de yo doy aquí una charla a ver que cada uno que piensa que me dé una ¿cómo entiende esos dos conceptos donde se diferencian que tienen en común o son lo mismo quizás? y esto de, por ejemplo permitir o promover que otra persona pueda realizar servicio revolucionario y desarrollarse según sus propensiones y al de talentos ¿dónde cae esto? ¿eso es protección? ¿es cuidado? son las dos cosas ¿qué es? a ver ya Shri tiene que hablar mire yo yo ahora desde el punto de vista como más de salud ahora no ¿salud física o en todos los aspectos emocional? no desde el punto de vista de salud como disciplina como cuando se enseñan cosas de cuidado en la teoría material materialista no espiritual igual se entiende protección como una parte del cuidado en cuanto a el aspecto preventivo muchas veces se protege para para prevenir que algún daño ocurra por ejemplo a los niños hay que protegerles ¿cierto? para que no se accidenten para que no se enfermen entonces hay unos conceptos que que se hablan digamos que es protección promoción y rehabilitación como cuando ya el daño ocurrió se asiste se trata de curar o rehabilitar que se yo y la protección en ese sentido va mucho con el con la idea de la prevención y eso significa que eventualmente tengo que ser capaz de identificar los factores ¿cierto? que disponen o disponen a alguien a sufrir algún daño a su salud ya sea emocional o física entonces entonces en el fondo hay una diferencia entre lo que sería una protección de lo material donde podríamos incluso quizás incluir cosas como ¿debo trabajar cierto? para proteger el bienestar financiero de mi familia para que puedan comer tener un lugar para vivir etcétera y la protección espiritual como y ahí es donde yo según entendí el texto estoy buscando la cita pero quizás me voy a demorar unos minutitos donde como yo entendí que ella plantea que en el fondo la protección espiritual ella está hablando de la mujer sería permitir que las mujeres cierto en en el movimiento puedan realizarse espiritualmente lo que podría significar que hagan el servicio que por talento les sea natural y que lo hagan bien obvio sí entonces eso ella según entendí el texto voy a tratar de encontrar el párrafo se entiende como en el fondo no no oprimir una intención de servicio por factores como ajenos a nuestra posición como sirvientes de Krishna no sé si me expliqué yo creo que más o menos sí a ver no sé si cómo vamos a seguir así quien quiera aportar algo que lo haga ahora si no o yo respondo directamente a lo que a mí hombre cuando dices pues a ver abajo sí muy corto solo como para hacer la conexión en el fondo como la vez anterior cuando estábamos en el encuentro anterior hablamos bastante sobre cuando ocurren las aflicciones en uno que no están generadas por otra persona una enfermedad o una muerte y de ahí nos toca en el fondo tolerar esas circunstancias porque tal vez no tienen solución y eso a lo mejor es difícil pero tal vez puede ser más fácil de entender entonces de ahí me quedó este desafío de cuando estas aflicciones que pueden ser físicas mentales agresiones provienen de otra persona con el que convivimos en la práctica espiritual cómo llegar a esa interpretación de cómo manejarlo cuando es decir que a veces como usted mencionó se puede mal usar la idea que bueno es tu karma y te tocó que te traten así entonces bajo ese contexto con lo que estaba comentando Yaisri entender que cuidar no es sólo una acción cognitiva y mental sino que también significa acciones en la vida diaria y las acciones en la vida diaria a veces se relacionan con esto que ella decía de la protección entonces también significa tomar acciones concretas en la vida diaria en diferentes dimensiones para que no sólo sea decir a los devotos se les cuida como en una manera ampliada pero no hay acciones concretas en la vida diaria y ahí en esto yo el texto no lo he leído completo porque lo discutimos a través de lo que decía Yaisri que en el fondo todas las personas tienen diferentes condiciones y naturalezas y si por ejemplo en este caso la la devota vishaka lo expresa con mujeres si una mujer tiene un talento por ejemplo para liderar y puede liderar bien como liderar un templo y tiene talento y funciona bien la protección funcionaría como permitir que ese talento sea puesto al servicio del del bhakti y no simplemente decir no en este templo nunca ha habido una devota que sea presidenta por lo tanto no debería haber devota presidenta si es que hay alguien que me explica un poco entonces desde ahí sería un poco también esta esta lógica y quisiera acotar solo para el tema por ejemplo de los niños el cbo cierto que es la oficina de protección de infancia de iscon a nivel internacional también define proteger a los niños cierto para que para que puedan para que se promueva el desarrollo de todos sus potenciales espirituales dentro cierto de lo que es iscon como institución en el fondo la protección no es definida como algo específico no sé no se le debe pegar a los niños o sea obviamente no se le debe pegar a los niños pero la razón detrás de eso es que eso va a eventualmente perturbar o dificultar o impedir su desarrollo espiritual se entiende ahora encontré la cita del texto que es bien larga entonces no sé si quiero si lo vamos a discutir mejor primero o cuando quieran que le hago de agua lo puedo leer no sé si hace falta o sea yo creo que entiendo lo que se quiere decir y ahí está lo que yo estaba pensando porque lo he entendido pero aplicar la palabra protección o sea estamos hablando de algo que sí es protección pero no es realmente protección en un sentido o sea depende cómo se define eso es lo que quiero decir o sea vamos a las palabras ¿no? o sea ¿de dónde viene? a mí me gusta eso a ver de dónde viene la palabra viene del latín protegere protegere más bien porque no hay tejere no es no es español es latín en realidad tejere y techo tienen relación es como hacer un techo o un escudo para pro delante de alguien normalmente ¿no? de una persona para evitar un daño que viene del exterior eso es como ¿no? o sea si hay protección civil o protección lo que sea es o proteger contra que pueda haber un desastre natural un terremoto ahí entra esto o protección es como la policía el ejército todas estas instituciones están para proteger a la población o que es un un organismo que eso cuando hay un desastre una inundación ellos van y responden y protegen a la población o sea yo creo que se entiende esto ahora care ¿no? el cuidado yo creo que esto de la idea que se permita el desarrollo o que incluso que se promueva el desarrollo esto entra más en care esto es más bien cuidar a la persona y permitir que ella pues que sí que no se pongan obstáculos por lo que sea ¿no? depende de la de la civilidad o sea de la sociedad del ambiente que sí como por ejemplo Mahabau habla de por ejemplo puede poner esto porque ella es ahora presidenta hace 50 años probablemente sería muy complicado que esto se proponga ¿eh? había también está hablando está muy claro o sea es con también hay que entender esto un trasfondo aunque es espiritual podemos decir frascendental pero quieres o no el trasfondo es la cultura que se llama bérica que sea o sea es otro tema ¿no? ¿qué significa eso? cultura bérica la famosa mujer bérica la esposa bérica ¿no? ¿quién no ha oído este concepto? a ver ¿qué significa? porque muchas personas lo usan o abusan para eso no permitir necesariamente el desarrollo y no es por digamos porque sea malo la persona sino se basa en una autoridad superior ojo ¿eh? yo ahora no quiero entrar a esto porque esto puede causar mucho malestar y mucha polémica es un tema complicado pero esto viene de un trasfondo es como la cultura musulmana especialmente o sea los países como la India Pakistán Afganistán Arabia Saudí Sahel ahí Chad o Sudán o otros países africanos esto de no promover no dejar el desarrollo de la mujer es parte de la cultura y ahí no hay que no se puede no hay argumentos en un sentido porque no eso está en las escrituras esto está en la historia del país y es así entonces a ver las cosas claro cambian con el tiempo parece y hay también partes de la sociedad que se resisten fuertemente a cualquier cambio en una situación política esto puede ser puede ser terminar en violencia abierta y dentro de Iscon tenemos lo mismo o sea tenemos por un lado es así como la vida está por un lado la sección liberal y por otro lado la sección conservadora o ortodoxa quien no lo sabe los digamos las figuras más conocidas para ambas partes por un lado es Riddayananda Maharaj el liberalismo y Bhaktivika Swami el conservador ortodoxo completamente o sea si tú le hablas así o sea una mujer en una situación de liderazgo es pues no no es porque no corresponde que no está en las escrituras o en ashram etcétera 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 que lo va a poner y por el otro lado está el otro lado que si yo quitamos estamos en el siglo XXI la situación ha cambiado etcétera 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 para mí es básicamente eso como shielding ¿cómo se traduciría eso? to shield somebody escudar escudar ¿eso existe? sí bien escudar escudar a una persona de un daño que normalmente vendrá de algún agente exterior o sea normalmente otra persona cuidar de cuidado es como puede ser facilitar y proveer lo que haga falta para el bienestar físico emocional mental etcétera etcétera por lo tanto cuando tú mencionaste proteger incluye que una persona mantén 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 a su familia ¿no? eso para mí no entra en protección esto es cuidado o sea es sí pero para tener claros los conceptos ¿no? que sí hay que proteger a los hijos a la esposa lo que quien sea parte de la familia puede haber incluso padres ancianos que conviven proteger a estas personas que no pasen hambre que no pasen frío en invierno o sea proveer lo que haga falta para que todo el mundo esté bien se puede ver como una protección pero no es protección en el sentido como yo intenté explicarlo no sé si nos entendemos si aceptamos si hay otros argumentos que hablen o que se callen para siempre como dicen ¿no? a ver ¿quién quiero opinar? ahí vemos a Devarshi bienvenido Devarshi vivo te he pedido que se haga visible porque durante meses he visto solamente una cortina negra pero si existe está vivo está bien a ver ¿qué piensas sobre esto lo que he dicho? ¿me das la razón o me vas a argumentar? sí le encuentro toda la razón que hay diferencia entre cuidado y protección sí ¿no? o sea no sé Jayshmi ¿cómo lo ves? sí creo que sí que tiene razón pero también creo que proteger puede ser una parte de cuidar si pensamos cuidar como un paraguas como un todo porque puede ser proteger promover un buen hábito puede ser asistir cuando hay un daño puede ser revalidar cuando el daño ya está hecho entonces siento que hay como quizás son diferentes como dimensiones o niveles del cuidado pero sí encuentro toda la razón que decir que proteger la noción es de la protección contra algún ente externo que va a agredir y yo creo que en el fondo de eso estamos hablando esa es la idea de hablar hoy cuando planteamos cierto que eventualmente los daños provienen de otra persona no el clima no entonces en el fondo pero no queríamos como plantearlo desde ay que malos son las personas que nos dañan sino desde la perspectiva que como protegemos a nosotros mismos como a otros devotos o devotas de este tipo de agresiones entre ese paraguas del cuidado como comunidad en el fondo como congregaciones etcétera no quiero hablar de tanta cosa mala no ver solamente más bien un enfoque positivo para que nos sentimos un poco mejor porque bueno tampoco es que no sé que es el abuso o la agresión es como algo que se ve a diario es muy prominente y por lo tanto es un tema que es como no sé como se dice esto actual muy pero no es que tampoco que no exista o sea más bien existe más de lo que pensamos creo yo y el problema que yo veo es la respuesta o la falta de respuesta que se da porque a veces la falta de respuesta tiene varias razones voy a sí voy a intentar explicar lo que estoy pensando otra vez es una cosa de la cultura y de la sociedad por ejemplo cuando se habla porque esto es un tema que ya está en aumento por desgracia la violencia doméstica que no es solamente que no sé que alguien pega a la otra persona que obviamente esto es lo que normalmente se visualiza dando una paliza o incluso los niños que puedan sufrir una situación así lo que quería decir es depende de la sociedad esto se ve de una u otra manera por ejemplo hoy todavía tanto porque ahí hay muchos devotos tanto en la India como en Rusia la violencia doméstica básicamente no es un tema o sea es un tema pero las autoridades vamos a decir no van a responder como deberían porque o o sea por ejemplo en Rusia había una antes que vino o Putin incluso después de la Unión Soviética había un tiempo donde se intentó que se aprueben leyes donde se protege más ahí vamos ahora de la protección a personas que sufren agresiones y hoy día esto prácticamente se ha dando la vuelta otra vez con el argumento que es una cosa particular es una cosa privada a menos que prácticamente se trate de alguien está a punto de ser asesinado o sea alguna violencia grave ahí el Estado no se mete en la India lo mismo en la India desde hace ya mucho tiempo existe lo que se llama marital rape la violación dentro del matrimonio es muy común y hay muchas mujeres que lo sufren y están como intentando que se haga algo a nivel legal y hay mucha resistencia con el argumento que es allí el Estado se mete pues sufre la institución del matrimonio o sea tienen sus ideas de esta manera y entonces como he dicho antes y no quiero entrar demasiado es con no es ausento de ese tipo de pensamientos no es exento por desgracia y ahí está qué hacer no en esos casos y ahí creo que interesa también como tenemos aquí no la presidente de por ejemplo del templo de Santiago y por o sea esto no usualmente aplica ahora no estoy hablando del templo de Santiago sino en general en un centro donde pasa algo las autoridades del templo cómo deben responder deben responder no deben responder incluso si te trata algo en la congregación no nos concierne porque porque no son residentes del templo por ejemplo pero a lo mejor vienen al templo a lo mejor hacen servicio en el templo qué hacemos cómo reaccionamos yo creo que es algo que hay que pensar solo imagínate un caso ficticio ahora sí una congregación en un templo pues se sabe porque no es ningún secreto que si un hombre es bastante violento y de vez en cuando pues se le va a la mano etcétera 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 pero hace un servicio importante en el templo a lo mejor en el puyari o a lo mejor cocina para las deidades cómo se debe responder se debe permitir que haga esto que siga haciendo esto mientras cuando vuelva de su servicio en el templo va a casa y le da una paliza a su mujer a ver cuál es nuestra postura es la postura rusa eh de Bashi la postura rusa a lo mejor tú sabes cómo es ¿no? en vuestro país ahí ¿cómo se trata? es que yo hace 26 años que no vivo en mi país así que no lo sé pero tú tienes conexión ¿no? te lavas las manos sí un poquito pero es así o sea en la India igual porque es un tema que sí o sea en Mayapur esto es un tema o sea no lo sabemos quizás la mayoría yo tampoco lo sabía hasta hace poco que esto salió como no hay personas que reclaman que se haga algo porque es algo que pasa especialmente en la India la India típica es como el hombre es como ¿no? aquí mando yo y la mujer médica debe ser muy sumisa muy humilde y no abrir la boca y o sea recién hemos tenido un caso en esta parte del mundo donde un matrimonio joven sin hijos gracias a Dios había una situación similar el hombre pues la mujer tiene que ser muy médica y nunca decir nada y no no argumentar o ponerse lo que dice o lo que quiere y pues ella sufrió bastantes ataques o sea físicas no solamente psicológicas que siempre vienen simultáneamente pero físicas hasta el punto que de alguna manera me vienen a mí porque no ¿no? o sea claro la supuesta autoridad había que dice y no sé o sea había moratones había o sea había señales físicas del abuso y al final yo le dije básicamente echa a correr vete rápido ¿no? o sea no es como por ahí está una por eso nos concierne ¿cuál es nuestra reacción? a lo mejor se dice hay que aguantar hay que no se tolerar porque es un devoto a lo mejor se va a mejorar pues sí puede que pero después de unos meses o dos años de abusos regulares uno no o sea ¿no? o sea esa idea que yo tengo que tolerar y asumir a lo mejor incluso ahí hay otro problema al final uno piensa es mi culpa porque yo no soy como debo ser ¿no? yo sea realmente como buena cosa o sea hay muchas cosas ahí tenemos a ver que nos dice Rama Pría en el templo no pasa también o sea ya sé no sé de Buenos Aires en particular no sé cómo pasa o sea esto es una desgracia ¿no? del Kali Yuga que estamos con esas situaciones y sí creo que es importante saber cómo reaccionar o sea no es que uno debe o sea necesita sí tiene que tolerar porque no sé para para el concepto médico la mujer que se cae y que no diga nada y que tiene que aceptar cualquier cosa que le venga yo no por lo menos es mi opinión yo aconsejo a esas personas pues sepárate más antes que puedas si no hay remedio ¿eh? si tú ves que no hay remedio cada semana o una vez a la semana o dos veces al mes o lo que sea en ese caso eran como mínimo dos veces al mes me da una paliza pues yo o sea yo si yo fuera mujer yo mañana ya estoy a mil kilómetros ¿eh? que no me encuentre en fin a ver Balavendradas que nos ilumine un poco sobre muchas gracias por por darme la oportunidad y si estaba pensando en un curso que dio Mahatma a Maharaj por acá por Uruguay él decía que nosotros no podemos cambiar la forma de pensar de otra persona pero si podemos cambiar nuestra forma de pensar y que podemos mejorar nuestra actitud de otras personas es muy difícil cambiarlo cuando una persona viene con con una actitud agresiva nosotros podemos entender que está condicionada por su mente y podemos alejarnos de esa persona y asociarnos con aquello que nos inspire y tomar cuidado por no caer en ofensas y poder caer en nuestro servicio devocional es algo no tan radical como una física te estaba hablando pero hablamos de una agresión más verbal o algún maltrato que tengamos pero bueno ese es el punto cuando es algo más agresivo como lo que usted hablaba si lo mejor sería tomar una distancia muchas gracias muy amable si 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 no a eso claro no hemos entrado en ese tema tipos de agresión no solamente es la física obviamente no está la verbal está la emocional psicológica pura hoy día puede ser la la cyber agresión no en facebook que en otros redes sociales que uno haciendo comentarios poniendo fotos que se yo hay muchas cosas hoy día a ver o ya es vino si yo solo tres cosas una que en el chat cuando usted hizo la pregunta Ramapriya respondió cuando usted dijo a alguien que es Puyari va a su casa él puso no debe permitirse ningún templo porque no ayuda en la vida espiritual a la persona ni al templo como institución espiritual eso era lo uno que él lo había escrito ahí lo segundo que yo estaba pensando cuando usted hablaba de esto del ideal de la mujer védica que es lo que observo y es lo que a veces me ha dado a reflexionar que siempre se habla de ese ideal de la mujer védica pero queda de lado un poco el ideal del hombre védico o de las otras partes entonces en el fondo siempre está esta exigencia como en algunos lugares en algunas comunidades y siempre está en función de la mujer pero no se habla un poco de todo lo que debería ocurrir en el otro lado entonces creo que ahí se genera y es mi tercer punto de lo que usted estaba diciendo de los tipos de agresión yo creo que también puede existir en nuestras comunidades la agresión espiritual que es cuando se ocupan citas para justificar y en el fondo finalmente eso daña la propia vida espiritual porque uno en algún momento si recibe citas y todo se termina sintiendo culpable y puede apagar la chispa del servicio emocional sí, sí, sí eso es un punto que no menciono exactamente lo que tú dices cuando comento sobre este tema ¿por qué a lo mejor una mujer no muestra o a nuestro no sé a nuestros ojos no es como una mujer védica debería ser y yo siempre digo porque los hombres son inútiles en el sentido que claro si uno no es un hombre védico que en toda regla todo lo que se espera de él ¿cómo se espera que una persona le respete o le siga cuando es un sinvergüenza? o sea no tiene sentido en absoluto o sea claro eso es un punto muy importante pero bueno a ver ¿quién habla? Mara o Paramacaruna a ver ¿quién hay una mano arriba? a ver a ver ¿qué es lo que me ha dicho? ¿qué es lo que me ha dicho? ¿qué es lo que me ha dicho? creo que Yaisri quería decir algo antes bueno ya hablaron mucho a ver ahora queremos escucharte un poco pero después si Mara vino dice lo que yo quería decir me deja por por yo quería preguntar cuando usted bueno decía esto de no hacer nada si una una autoridad ve que está pasando algo que debe corregirse y no hace nada es porque está siendo irresponsable o porque tiene cobardía así como que no quiere enfrentar la situación digo así ¿no? porque las dos cosas obviamente pueden estar esto es un tema difícil o sea no hay que subestimarlo ¿no? yo he estado bastante tiempo y por eso ya no más en una posición de esta de supuesta autoridad administrativa y hay que luchar como a diario con las tres moralidades de la naturaleza ¿eh? o sea es como yo no solamente es como ser una figura a nivel de liderazgo espiritual si no es como intentar solucionar problemas causadas por las tres moralidades constantemente y uno una parte de esos problemas puede ser eso no sea justo vamos a hablar de bueno solamente muy breve como ejemplo nueva llamándala ahí hay ahora que 50 personas más o menos ¿cuántas parejas con hijos viven allí quizás y obviamente siempre hay algún problema ahora si yo me entero o una autoridad se entera que en algún hogar pasa eso agresión ya sea verbal física o lo que sea ¿qué hago? el consejo del templo que se reúna para hablar del tema está bien y a veces sí no es que no se reacciona o sea cuando ya la cosa es algo que se hace notar que incluso repercuta en la salud pública digamos espiritual en todos los noveles de la comunidad yo creo que hay que actuar es que no se debe actuar es como obligatorio que hay que actuar hay que hacer algo si no es una negligencia ¿no? y que puede ser causada normalmente o uno no se siente para afrontar enfrentarse enfrentarse tipo cobardía o falta de incluso de saber qué hacer porque imagínate ¿no? o sea la persona que está como de líder es un brahmacharya que tiene que tratar con una situación de violencia doméstica de una pareja ¿qué hace? o sea es como complicado en fin normalmente para esas cosas que sea una pareja que funciona bien muy finior ¿no? muy mayor que conoce la vida y puede tratar con esos casos con experiencia y no tiene problemas con hablar a solas con la mujer por ejemplo que no quiere hablar delante del marido abusador o sea no es fácil no es fácil pero bueno de momento no es ningún caso de Amanda ¿no? esperemos a ver ya es ¿no? quería yo quería solo un ejemplo porque cuando uno revisa un poco la historia del CPO de la oficina de protección de la infancia en ISCON digamos hay un tema por ejemplo que en los primeros currículas que hubieron en la India hubiera un caso cierto de maltrato infantil que no se podía en ese momento denunciar ante la ley de la India en sí o de ese estado porque no era tipificado como crimen el por ejemplo pegarle a un niño no era un crimen si era un crimen por ejemplo abusar sexualmente ¿por qué digo eso? porque yo creo que al menos acá en Latinoamérica yo creo ha habido un enfoque en los últimos 10 20 años de que el estado cierto asuma funciones protectores frente a violencia que se comete contra niños y mujeres en ese sentido también hay que pensar que ISCON como institución está inserto en una legislación civil que hoy en día tiene una tendencia de sí tipificar como crimen cierto el maltrato infantil especialmente el abuso sexual infantil y el maltrato físico también la negligencia que es un poco más se cayó grueso desapareció bueno entonces en el fondo decir que yo creo que es súper importante entender espero que vuelva para seguir hablando esperemos que vuelva porque ya he sido de internet esperemos un minuto ya volvió vamos esperando que volviera entonces estaba yo hablando de que se me ha ido espera se me ha ido la conexión durante no sé unos minutos inusual pero pasa entonces cuando prácticamente tú hablaste de la India no se podría denunciar es lo último que he oído no se podía en esa época no sé ahora pero en esa época lo que relatan digamos cuando se habla sobre el contexto del maltrato infantil en ISCON que había un problema que en la India no se podía denunciar el maltrato infantil físico si el abuso sexual infantil por ejemplo entonces lo que yo iba yo que igual hoy en día hay una tendencia de los estados de proteger a los más vulnerables entre ellos niños y también acá en Latinoamérica al menos están consideradas las mujeres por la tendencia eventualmente cultural que puede haber de maltrato de género o doméstico entonces en Chile al menos en los últimos años esto ha sido se ha desarrollado de manera muy importante al menos al nivel legal ¿no es cierto? es decir que hay muchos maltratos especialmente a niños y a mujeres que hoy en día tipifican como crimen entonces son penalizables y eso yo creo que es algo que no hay que perderlo de vista porque ISCO es una institución espiritual ¿cierto? pero dentro de un contexto de una sociedad civil entonces ¿y eso en qué se basa a nivel estatal? ¿cuál es la reflexión o la filosofía del cuidado que está detrás que justamente muchas veces no se puede dejar solo en manos de los privados de un núcleo privado la protección de sus integrantes cuando hay violencia y que entonces toda la sociedad civil y especialmente el Estado están facultados para intervenir a modo de una especie de cuidado civil eso acá está súper fuertemente en boga no siempre funciona yo lo sé pero al menos podríamos en Estados Unidos por ejemplo eso lo digo porque bueno los que quizás no sepan con Chris Chang estamos en el en la oficina de protección infantil entonces estamos relacionándonos con otras oficinas de protección infantil de ISCO en otros países y en en Estados Unidos por ejemplo cualquier persona cualquier ciudadano que observa maltrato infantil está obligado a denunciar ya acá en Chile por mientras somos tenemos obligación a denunciar maltrato infantil los que trabajamos en salud en educación y yo sé porque lo revisamos que se está discutiendo una ley en el en el congreso en proyecto de ley que obligaría a los líderes religiosos también a denunciar cuando hay especialmente abuso sexual infantil dentro de sus congregaciones eso es por toda la historia que conocemos de la iglesia católica etcétera etcétera y los líderes formales religiosos a denunciar al menos maltrato infantil esto es algo que también como institución se tiene que discutir que hay unos hay principios espirituales no debemos no debemos producir ansiedad si esto no está entendiente y me imagino que maltratar a alguien cae ahí como un principio loba es nada y dos somos una institución en una sociedad que tiene ciertas directrices en cuanto a esos temas y si como institución protegemos a agresores es una pésima eso es mi opinión personal es una pésima prédica para nuestro propósito espiritual porque se entiende eso no 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 solamente se entiende en teoría esto ya está establecido a nivel digamos oficial del liderazgo de ISCOM se dice bueno por lo menos creo que incluso por escrito está en alguna parte cuando hay ese tipo de abusos hay que que intervenga el Estado hay que denunciar al agresor y llevarle a la policía o al no a la justicia ahora entre el dicho y el hecho hay un trecho como siempre y este trecho sigue estando según no depende con quien hablas que es y especialmente cuando se trata otra vez eso es el problema cuando se trata algo que no sea bueno incluso con lo infantil pero cuando no se trata de algo infantil ya ves como en países como Rusia y especialmente la India no todo el mundo lo ve igual o sea es como algo donde el Estado opinan que no debe intervenir cuando no es algo súper grave que prácticamente hay peligro de muerte o algo así pero si no es como bueno hands off es una cosa privada que se arreglen como sean y creo que nosotros algunos por lo menos más o menos tenemos la misma actitud o sea en el caso que yo estaba contando esta mujer se fue a la autoridad del templo y la persona dijo que no me voy a meter o lo que sea ¿no? como puede ser que le sobrepasa a la persona que no puede o a lo mejor incluso miedo del marido si yo me meto en esto me dan una palabra a mí también hay personas que hay que tener con mucho cuidado y eso no es para o sea yo me río pero yo sé que incluso en alguna yo me voy a poner nombres en algunas partes eso es un motivo que las personas no hablan esto es otra otra cosa que o la víctima no se atreve a hablar porque teme que luego la repercusión o sea la reacción va a ser mucho peor y habrá o sea eso es así ahora en este caso otra vez que yo conté dije gracias a Dios no tenían hijos se podría marchar si hay niños especialmente pequeños la cosa se vuelve muy complicada o sea en España especialmente sobre lo que yo he escuchado y me imagino que sí en otros países también o sea en el pasado especialmente digamos hace qué sé yo 50 años o más muchas mujeres como o sea no trabajaban no tenían carrera de ninguna clase dependían completamente del hombre y tenían que simplemente tragarse y tolerar y tolerar y tolerar cualquier tipo de abuso por los niños eso también pasa ¿no? o sea es un tema pero eso no sé claro estamos hablando así del cuidado o sea en qué punto el templo debe intervenir yo creo que o sea sí depende del tipo de abuso o sea no es nada grato no es agradable pero hay una responsabilidad de protección ¿no? también de proteger a las personas que de alguna manera están vincularas especialmente si hacen servicio pues como o sea simplemente decir que no no nos corresponde porque es una cosa privada ¿hasta qué punto? no sé a ver Krish Changi a ver si me ha oído si no ah ah no ahí está Hare Krishna Maharas disculpe que voy conduciendo pero primero que nada no te distraigas no 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 me distraigo ya Gatguru me tiene el teléfono pero quería primero que nada agradecerle por hablar de estos temas de forma tan franca y honesta con todos los que estamos aquí y quería hacerle una pregunta respecto a esto que usted estaba diciendo justamente sobre eh que en estas situaciones de abuso eh tenemos una responsabilidad eh como de eh defender o de en el fondo de denunciar hacer algo ¿no? no quedarnos de brazos cruzados ¿qué sucede cuando parte de la congregación tiene como el coraje de enfrentar estas situaciones de apoyar a a personas que han sido vulneradas y otra parte de la congregación eh tiene esta postura un poco más pasiva más de no no hay que involucrarse en esto esto son a veces conflictos matrimoniales o son conflictos con los niños que nosotros ahí no nos tenemos que meter y se empieza a generar esta disyuntiva entre la congregación las diferentes opiniones la entiendo porque esto pasa claro siempre hay dos bandos y eh lo mismo pasa en o sea es la el mundo material es ¿no? la psicología humana que también también tenemos estos estos casos en en ISCOM lo tenemos o sea no es no sé si es un secreto pero si se sabe depende con quién hablas algunas personas eh hemos hemos hablado no sé si con nosotros o creo que en Bulgaria que van a citar el verso a Piche Tzuroracharo para defender al al agresor ¿no? incluso si se si se comete lo más abinable si está ocupando el servicio de la 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 no señores no o sea cuando Krishna habla esto se refiere a un acto de una yo con lo que llamamos un fall down una caída por debilidades de los sentidos no es un abuso eso yo estoy o sea si podemos hablar con Krishna para que lo confirma yo estoy seguro que esto es lo que significa o sea o si no no lo aceptaría lo tenía que rechazar si alguien me dice no no Krishna se refiere a cualquier agresor abusador sexual doméstico si está ocupado en cantar Krishna es un santo no lo toques pues no entonces voy a otra religión o sea no eso no creo que es así en el significado de Prabhupada lo pone muy claro incluso ahí habla cuando habla de una caída algo accidental ni siquiera algo como habitual o premeditado ocurriendo cada dos o tres eso tampoco entra en este verso pero hay gente y eso ahí me refiero cuando Krishna dijo eso que lo citan para decir pobre este que si ha hecho esto muy mal muy mal pero tantos años de servicio y ahora vamos a juzgarlo incluso a lo mejor porque el CPO últimamente ha tomado algunas medidas bastante drásticas prácticamente prohibiendo a ciertas personas de participar en el templo o estar incluso pernoctar en un templo liderar kirtans dar clases etc etc y hay personas que defienden a los abusadores diciendo pero Krishna dice que es un santo a ver o sea esto de que haya dos opiniones nada raro y va a ser siempre así ¿qué hacer? no lo sé no sé o sea yo creo que hay que explicar como yo intento explicarlo quien lo entiende pues muy bien quien no lo quiere entender ¿qué vas a hacer? ¿no? pero más para las personas que no lo tienen claro para que vean por lo menos ¿no? esta explicación si le convence pues muy bien si tú te pones de lado de las otras personas que por mí o sea es como realmente una mala aplicación de la filosofía pues ¿eh? ¿qué hacer? pero hay que predicar o sea yo creo que es obvio no sé si no es tan obvio ¿no? que hay que poder argumentar filosóficamente porque no se debe permitir o sea así de simple no sé el defensor del pueblo ¿no? a ver Ragatmika Bhakti últimos minutos tenemos a ver si encuentra el botón para poner el micrófono en marcha ok ¿se escucha más para el cristiano y de verificar bueno yo la verdad que también le agradezco mucho ¿se escucha bien? por haber más suerte a ver ahora si se escucha bueno lo que quería preguntar es que me parece muy muy interesante haber abordado este tema porque es un tema no solamente de las congregaciones religiosas sino de la sociedad en su conjunto el tema de la violencia en todas sus formas y mi pregunta apunta hacia el tema de ¿cuáles son los principios y los valores rectores más importantes en conciencia de Krishna en relación a este tema? porque si tenemos dos conflictos de principios o de valores rectores en una filosofía como por ejemplo lo que se planteaba el principio ideal de lo que debe ser una mujer védica o los valores que debe encarnar una mujer védica en la cultura védica pero por otro lado tenemos el principio y el valor que tiene que ver con evitar ejercer toda forma o cualquier forma de violencia hacia uno mismo y hacia los demás hacia otros devotos devotas y no devotos mi pregunta es ¿cuáles los principios de los valores reactores de conciencia de Krishna que tienen más entidad y que son digamos los que van a definir por lo menos en el aspecto filosófico y después se tendría que bajar a la práctica concreta en la vida de las congregaciones y de todo lo que es la práctica devocional ¿cuáles son los valores reactores? porque si uno de los valores reactores en conciencia de Krishna es no ejercer violencia ni contra los animales ni contra las plantas ni contra la tierra ni contra otras personas otros seres humanos entonces no deberíamos estar hablando de este tema de si se acepta o no la violencia de género en las congregaciones porque en realidad este es un principio mayor este es un principio más importante de hecho nuestro Sadhana es muy específico muy detallado y muy estricto con respecto a tratar de no ejercer distintas formas de violencia y a hacer el menor daño entonces mi pregunta apunta con respecto a los principios reactores de conciencia de Krishna en cuanto al grado de importancia que tengan determinados valores fundamentales en relación a otros esa es mi pregunta Maharaj si me puede por favor ayudar un poco a desentrañar este punto para la próxima reunión no o sea yo entiendo la pregunta y tampoco hay una respuesta fácil simplemente voy a dar el ejemplo de aunque podemos decir que la no violencia es un principio básico de la conciencia de Krishna se entiende en el sentido que como dicen ni siquiera un animal el ejemplo de Mrigari que cuando se hace de voto ni siquiera quiere pisar ni una hormiga sino va a ir bailando para evitar y tal y cual eso es un lado el otro lado es la batalla de Kurukshetra o sea no y por ahí hay que entenderlo eso son los años 60 la guerra de Vietnam y él habla de una guerra justificada Dharma Yudha es como Jihad o sea ahí hay una una cosa paralela no hay que olvidarlo cuando hablan del Jihad de la guerra santa de los ISIS o Talibán o quien sea esto tiene que tiene relación no hay que no se puede negar con el Dharma Yudha la guerra del Dharma que los buenos contra los malos no los los semillosos contra los demonios o sea ahí la violencia está no solamente permitida es como casi necesario no somos no o sea en realidad no es la Ahimsa que no sé o sea que me como dice Jesús me pegan en un lado pongo el otro para que me peguen también a ver eso sí o eso no lo dejamos para la próxima vez no sé me parece como eso es un tema nada nada fácil otra vez volvemos a lo que no hemos tratado como reaccionar agresión personal es mi karma tengo que tolerar no hacer nada me defiendo no me defiendo ¿qué hago? o incluso cuando veo otra persona a lo mejor es su karma no debo intervenir ¿eh? sería impedir que se cumpla justicia lo merece lo merece ¿no? no o sea uh a ver como de ahí tenéis dos semanas para pensar me parece es como es interminable lo mejor vamos para el resto del año que son es el problema que son algo muy tangible ¿no? con lo que vivimos directo o indirectamente todos de alguna manera o sea yo lo he vivido no o sea lo he vivido no sé es quien no lo ha vivido a ver que levante la mano completamente inocentes como quizás Barsi dice no a mí nunca me ha pasado nada no he visto nada pero no sé Raghatmika Bhakti ¿cómo te parece? o sea no sé si he podido satisfacerla con la respuesta algo pero es no es tan fácil como parece ¿no? o sea somos novios todos Suridam Sarvabutanam el devoto de la devota debe ser amigo amiga de todas las entidades vivientes Sarvabutanam y simultáneamente tenemos el otro lado donde hay violencia justificada que se puede mal usar abusar también es la filosofía para decir que no o sea no somos violentos no estamos en contra de violencia cuando hace falta y como esta mujer está no se puede aguantar hay que darle de vez en cuando un cachete para que se ponga en línea ¿no? porque esto está justificado a ver a ver y si la mujer saca el cuchillo y te pincha a lo mejor también está justificado o no a ver no sé difícil pero hay que pensar ¿no? esto está ahí también o sea no es que no somos violentos por principio no violentos por principio cuando hace falta el devoto puede ser violento como Arjuna a ver en fin ¿qué hacemos? porque ya son las seis y seis aquí en esa parte del mundo ahí vosotros tenéis las once de la mañana ¿no? todavía todo el día por delante en España tampoco son las cinco ya muchas gracias muchas gracias y tal vez puede ser interesante esto de hablar entonces como estaba diciendo usted ahora en función de la pregunta de Raghármica ¿cuándo la violencia podría ser justificable? y tal vez pensando es como la batalla de Kurukshetra por eso cuando se quiere justificar en algo personal creo que no se aplica hombre ya es otra cosa tenemos que hablar cuando es autodefensa exactamente esto es algo incluso no a nivel legal esto está obvio obvio debería ser obvio ¿no? cuando alguien me intenta agredir y me quiere pegar si me defiendo eso es como simplemente una respuesta ¿no? es como una agresión de iniciativa en fin bueno hay mucha filosofía ¿no? como los rusos que entraron en Ucrania es como una operación no es una guerra una operación militar para prevenir algo peor eso se puede pensar ¿no? yo tengo que ser agresivo para prevenir algo que peor está por venir es como preventive schlack ¿no? es un concepto que se podría justificar le he matado antes que estaba ¿no? estaba a punto de matarme a mí a ver ok pues lo dejamos de momento ahí cuando vamos a ver en dos semanas ¿qué fecha es esta? 20 ¿10? 24 ¿2 días antes de John Mastermy? sí un sábado alright pues no sé seguimos con ¿no? cómo responder o cómo ver entender una agresión karma no karma defensa no defensa tolerar no tolerar personal cuando es otra persona o sea también hay unas cuantas ideas así ¿vale? ok muchas gracias Gracias, Hare Krishna, Shri Prabhupada, Gijay, Indra, Shri Madhu, Salmanitai, Madhu, 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 Madhu.